Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Para la clavadista Ale Orozco, medallista olímpica en Londres 2012, este año ha sido de gran aprendizaje, ya que aunque reconoció que le dolió no estar en los centroamericanos en Veracruz, consideró que el trabajo realizado en otras competencias la motiva a regresar de la mejor manera para el próximo año. Luego de no lograr clasificar a los Juegos Centroamericanos, la clavadista mexicana Alejandro Orozco manifestó que este año fue muy importante para ella, tanto por los logros conseguidos en Juegos Olímpicos de la Juventud, como por su ausencia en Veracruz, de la cual ha aprendido. Sí, bueno, este año la verdad fue muy importante para mí en eso de que tuve cosas buenas, cumplí mis sueños, mis metas y también tuve otras que no, como eso de la clasificación a centroamericanos. Sin embargo, fue algo que me ayudó, fue algo que me... de todo lo bueno y lo malo se aprende, ¿no? de las caídas que levantas, entonces no lo vi mal, al contrario lo vi como, bueno, es porque viene algo mejor, lo voy a aprovechar, voy a aprovechar el tiempo que tenga de descanso para regresar el próximo año. La medallista olímpica consideró que México en la disciplina de clavados podría ser una mayor potencia mundial, nivel que a su parecer se logrará si los clavadistas nacionales se siguen empeñando en la perfección de sus ejecuciones. Ya lo son, pero lo podríamos ser más, podríamos... falta como más, no sé, este... yo siempre he pensado como en soñar, en creer que el mexicano puede creer en ti mismo que lo puedes lograr, porque no solo en que te digan no lo puedes lograr y que tú te hagas chiquito o te vayas, no, sino que digas yo sí lo voy a lograr y me voy a esforzar para lograrlo. No dejarlo todo a lo fácil, sino luchar por lo que quieras. Alejandro Orozco y el equipo de clavadistas iniciarán la temporada de fogueo el próximo mes de marzo, informó Gabriel Martínez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Gracias!